Hoy hacemos una asamblea de adherentes porque el día 23, ahora el sábado próximo, se levanta el cuarto intermedio del plenario nacional del Frente Amplio, en el cual se está discutiendo lo relativo al tratado de libre comercio con Chile. Recordarán ustedes que en el plenario, digamos, primero, porque pasó a cuarto intermedio, ahí se estuvo conversando sobre el documento de inserción internacional, en el cual hubo acuerdo y ya está aprobado. Pero quedó pendiente trabajar el tratado de libre comercio puntualmente con Chile. Hoy, a las 19 horas, nosotros estamos convocando a los adherentes del Frente Amplio para una asamblea, justamente para tomar alguna posición que implique algunos lineamientos básicos para nuestros delegados departamentales al plenario nacional, repito, del próximo sábado 23. En realidad, en Cerro Largo, la tendencia ha sido hasta ahora, yo no sé lo que puede pasar en la asamblea, por supuesto, luego, porque una asamblea de adherentes es eso, es abierta, no está pautada, digamos, básicamente por ningún sector, porque todo el Frente Amplista que sea adherente, que tenga más de un mes de afiliado, puede participar, por lo tanto, no puedo decirte lo que va a pasar luego. Pero sí, la tendencia en nuestro departamento es a favor, digamos, del TLC con Chile, por lo que significa para el país, y además, como, de alguna manera, un respaldo a la gestión del gobierno en este sentido, o sea, confiar en nuestros gobernantes, que si ya firmaron la intención del acuerdo con Chile, bueno, nuestro mayor respaldo y confianza en ese sentido. Recordemos que hay que clarificar algo para los televidentes. En definitiva, quien va a votar y a discutir y a aprobar o no es el Parlamento. Esto no se define en el Partido Político Frente Amplio. Lo que se define, sí, en el Partido Político Frente Amplio es, de alguna forma, la línea política a seguir, pero no mandata a nuestros diputados y senadores. O sea, esto se define en el Parlamento, ¿verdad?